Vale, sí, por desvenires de la vida, tengo muy poquito tiempo para grabar un vídeo y yo me enrollo como las persianas, I'm sorry, y esas cosas. Quiero leer un poquito de tres libros que recomiendo brutalmente, bueno, es que yo creo que recomiendo todos brutalmente. Poesía ligera y mi love. Bueno, uno tiene un premio de poesía en España, otro es de Luis Ramiro que también es amor, no es que los conozca, sino que esos premios son muy buenos y eso. Es de Luis Ramiro que se compró en el joesía, que es de David Canan, no lo he leído todavía, estoy en ello, estoy muy en ello. Un poquito, un minutito, así que lo compré el otro día y lo tengo muy marcado porque me encanta. Tengo que decir que me gusta mucho el desamor, así que no esperéis como que mantidísimo porque... ¿Por qué eso? Yo suelo leer los poemas cortos porque uno, estas cosas tienen que comprar, lo comprendo, ¿sabes? O sea, que no, los artistas son artistas, pero quieren comer. Y esas cosas, yo, no sé vosotros, pero yo, aunque me he leído los libros, pero si han dejado cualquier cosa, pues aún así los compro. Si me gusta mucho, pues me gusta tenerlos cerquita de mí y poder releer y releer y releer y releer. Y entonces, pues bueno, este es muy mágico, tiene un poquito ganadito y voy a empezar a leer porque tengo mucho tiempo, porque yo creo que si no, la sámara no se apaga, sino que... Dice, me voy a llenar, voy a tomar un poco más. Este se llama Grecia, si he leído un poco y lo he marcado, es como buena señal, ¿sabes? Es como, vamos por un buen camino. Este se llama Grecia. Hay veces que uno se enamora hasta el fondo, hasta el fin del mundo y viene a subir, sube, sube, sube. De esas veces en las que empiezas a creer en imposibles y subes, subes, sigues subiendo. De esas veces en las que te abrazan muy fuerte y empiezas a volar. Subes, 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 cada vez más alto, te empiezas a enamorar del verte sin miedo, sin control, sin paracaídas. Subes, ya no ves en el suelo, no te importa nada no saber pilotar. Entonces, suelta en tu corazón, cuando lo tenían abrazado desde lo más alto de la estrada, de la exoesfera. Y se rompen pedazos tan pequeños que es imposible volverlo a reconstruir. Sabes que podrás sacar a Grecia las ruinas, pero no a mi corazón. Y la hostia no es de la caída, la hostia es de la realidad. Hay una cosa que tengo marcada en este número, que parece publicidad, no lo juro, pero no lo he hecho. Y bueno, y tal, y... o porque nadie nos va a hacer, así. Todo esto... Bueno, yo felicidad a los dos libros, que no necesito muy bien, porque son maravillosos. Y leo sus formas, que yo debería hacerlo. Un segundo, un segundo. No estaba, creo que no estaba en el tal de mi, creo que ya lo he hecho, pero no sé, claro. Bueno, os voy a leer la frase, que es de una película que me ha hecho cambiar un poco la visión y mi actuación. Si junto a la testina encuentras a una mujer que se niega a mojarse del pelo, para no espignarse, huye. Si se lanza de cabeza en travesas, láncate de cabeza tú también. Este es de El amor de los tres años, de Frédéric y... Bien. 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 Este. ahora y eso está muy bien me gusta porque yo nunca me he lanzado de cabeza pero la verdad es que me atraen esas personas entonces he dicho la que me tengo que traer soy yo y pues el otro día me lancé de cabeza os voy a leer uno que me gusta mucho que se titula se va depresa eso que ves allí volando a toda velocidad no es un pájaro ni es un avión ni es tampoco y tampoco es superman es el tiempo amigos el tiempo eso está muy bien porque realmente me aprecia mucho pero se me va, se me va yo hace unos días yo hace unos días decía como he llegado por ahí de 25 años y estas dos días dije estate estate y esas cosas no tengo 95 pero estate salió de mi de mi alma de mi alma de mi alma problema ocular el amor es ciego pero puede acabar recuperando la vista y esta me gusta mucho y me gusta mucho porque me gusta mucho es como como que me gusta porque me gusta me gusta me gusta y como que me gusta porque me gusta y me gusta me gusta me gusta y me gusta y bueno este es increíble lo recomiendo amor y asco es maravilloso y lo tengo que comprar porque tengo que comprar una hoja y no la perdí porque se cayó y no se muestra pero bueno si que la apunte en algún lugar y de este quiero leer después de la noticia lloré tanto tanto siendo yo tan fría que en otra vida fue una bolsa de guisantes recién salida del congelador goteando sin parar derritiéndose apretando un esquince de tobillo que dolía y latía en caminante dolía y latía igual que lo que se había roto dentro de mis costillas y vaya es Eh, del revés, caminaron y yo aquí se acabé. Del revés, ¿recuerdas el primer beso? Lloraba. Tú me careciabas la mejilla, me querías, y yo necesitaba todo. Yo necesitaba quien me quisiera. Ahora, después de tanto tiempo, sobre todo cuando me borracho, hace frío, y tenía que un día en mierda, también me acuerdo algunas noches de lucha. Fue inesperado e intenso, como al fin y al cabo, no son todos los finales. Todo estaba entonces del revés. Tú ya no necesitabas quien te quisiera, y yo también llegaba con la primera vez, pero por ti, y por dentro. A veces, cuando nos enamoramos, no nos damos cuenta de estas cosas, pero yo también recuerdo el último beso, y recuerdo el primero. Y el último beso que le di a mí, digamos, que no fue como... ¿Cómo decirlo? Yo no lloré. Sabía lo que había, sabía lo que iba a pasar, sabía lo que iba a dejar, pero también, ¿verdad? Pero no lloré. Lloré después. Es curioso, porque sé que había llorado delante de él, por otras cosas, por otras tendrías, pero cuando le di a mi fin, le di a mi... Por favor, no querían hablar, me decía que no era la persona para mí. Es que me lo he hecho mucho, cuando me hace un error, porque me lo he hecho, y me lo he hecho, y me lo he hecho, y me lo he hecho. Me parece súper raro, que sean las 11 o 20 de la mañana, y no haya frío, has bajado mucho la plaza. Y también me sorprende, realmente, que es un tal vez que se cae. ¡Qué majestuoso día! Y, bueno, esto es lo que voy a hacer en el día de hoy. Porque mis amigos, no quedan grabar, acelerar, no evitarlo, pero sí subirlo. Así que... Adiós. He hecho algo muy raro, porque iba a decir adiós, que era lo que no me decía yo. Y me ha salido como, adiós. Adiós. Real, claro. Y me voy a hacer culo. Adiós. Yo me... Corto el sensor... ... wok mi cerebro. Venga, va, 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 va... Va... ...